¡Oh! 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 ¡Qué lugar, mi amigo! ¡Oh! 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 La vida es algo serio, sí, sí, sí! ¡Y el traigo, te tengo otra vez! No seas un ser veteo, no, no! ¡Oh! 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 La vida es algo serio, sí, sí! Sí, sí, sí! ¿Qué tal? Otra vez. O sea, su ser veteo, no, no! ¡Oh! De tribulación, tribulación. Añadimos la noción que la vida no es un juego. Ahora llegamos a esta conclusión. Estamos esperando que nos caigan nuestra poción. Porque tanto hemos hablado Hay que levantarnos la voz No veo la sopa del diablo No pongo la carne desangrada Milmente en los madraderos El sistema de palpado Tiene armas muy sutiles Para engañar a lo que pide La vida es algo serio Si, si, ya está ahí Te lo juro también No seas un serpenterio La vida es algo serio Si, si, ya está ahí Te lo juro también No seas un serpenterio No No Si, bueno, si, bueno Camino, no distrae la gente Pero hay que tener cuidado Y no ir a la perdición Vamos mi gente Venga presente En el cargo de corazón La vida es algo serio Y así dice esta canción No confía en políticos Que muestran caras sorrientes Ocolando su maldad y su envía Acumulando dinero y vanidad No nos dejan de partidiar Así es el valor de su sociedad La vida es algo serio Si, si, ya está ahí Te lo juro también No seas un serpenterio No, 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 no La vida es algo serio Si, si, ya está ahí No seas un serpenterio No, 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 no Ya, ya Mira sobre mis espaldas Esta noche Ya, ya Mírame a donde voy Ya, ya Mira sobre mis espaldas Esta noche Ya, ya Guíame a donde voy Ya, ya Te veo en el sol También te vemos en la luna ¿Cómo podemos decir Que estamos solos? Que estamos solos? Que estamos solos en la luna De la luna No se oye más que una sola canción ¿Cómo podemos decir Que estamos solos en la luna Por siempre Te digo una, dos y tres Que todo es como lo ves Que mañana es ahora también Que los tiempos llegan a otra vez Te digo una, dos y tres Que todo es como lo ves Que mañana está ahora también Y no pues los tiempos llegan otra vez La vida es algo serio Los brazos serileri Nú擡 representado Rin-ti-ti-ti-ti Rin-ti-ti-ti-ti Rrunchi-ti-ti Andแตse va Rin-ti-ti-ti-ti Rrunchi-ti-ti ¡Ayambe! ¡Ayambe! ¡Con sentimiento para toda la gente en México!